El ejercicio número 22 de esta guía de estudio dice así, una persona se propuso ahorrar mil cada fin de año durante 10 años en un banco que le paga un interés del 12% anual, entonces aquí estamos hablando de anualidades vencidas. La tasa de interés, no hay que hacer ninguna compresión ya que los depósitos son anuales y la tasa es también anual, entonces aquí es sencillo, simplemente el 12.12. Dice aquí, sin embargo, al final de los años 5 y 7, en vez de ahorrar tuvo que disponer de 500 en cada una de esas fechas. ¿Cuánto acumuló al final de los 10 años? Sí, hizo efectivamente 8 depósitos de mil. Entonces esto hay que entenderlo muy claro, que si nosotros ponemos un diagrama de flujo de efectivo, vamos a tener por ejemplo, pagos o depósitos del 1 al 4, es decir, 4 anualidades en este periodo. El quinto es un retiro, entonces este es un valor futuro solo, el que está en el quinto. En el 6 hay un nuevo depósito, entonces otro valor futuro que está solo. En el séptimo hay otro, otro valor futuro solo. Y vuelve a haber en el 8, en el 9 y en el 10 nuevamente otras tres anualidades. Este sería representado el diagrama del flujo de efectivo, con los 8 depósitos. Sin embargo, como contamos con Excel, vamos a hacerlo de una manera todavía más, mucho más sencilla. Aquí vamos a poner con signo positivo los mil pesos que se depositan en el año 1, 2, 3 y 4. Vamos a ponerlos así, en esta columna, que serían los flujos netos efectivos. En el quinto, voy a poner con signo contrario, los 500, luego otros mil acá y nuevamente otros 500 acá, los mil que están en el año 8, los mil del año 9 y al finalizar los mil del año 10. Muy importante el siguiente punto. Nos dice cuánto se acumuló al final de los 10 años. Al momento en que nos dicen cuánto se acumuló al final, lo que debemos entender es que nos están pidiendo un valor futuro. Por lo tanto, estos mil que están depositados al final del año 10, ya no hay que trasladarlos a ningún lugar, ya están ahí como tales, son mil. Cuando insertemos aquí la fórmula de valor futuro y llenemos hacia abajo, aquí nos tendrá que dar, por lo tanto, mil. Y de esa manera podríamos comprobar, es una manera de comprobación de que lo que hicimos aquí está bien o estaría bien. Entonces, esa es una observación. De cada uno de estos tendremos que traer su valor futuro. Por ejemplo, vamos a ver, estos mil que están en el año 1, voy a representar nuevamente aquí el diagrama. Estos mil están aquí en el año 1, 2 y van hasta el 10. Se tendrán que capitalizar cuántas veces si lo tenemos que trasladar del 1 al 10. Si nos fijamos y contamos del 1 al 10, vamos a tener que son 9 veces. Los 2, los mil que están en el 2, los mil que están en el 2 serían 8 veces. Los mil que están en el 3 serían 7 veces. 7 capitalizaciones. Entonces, esto lo hago esta explicación porque vamos a ver cómo lo vamos a dejar representado en la fórmula que vamos a insertar del asistente de funciones para el cálculo de los valores futuros. Una vez entendido esto, vamos a aplicarlo aquí. Bien, llamemos entonces al asistente de funciones en fx y le vamos a pedir el valor futuro. Entonces, vf, esta ventana que te arroja el asistente y nos dice cuáles son los argumentos de la función. Bien, la tasa .12. El 12% anual. Bien. El NPR, muy listos. Aquí sabemos que son 10 periodos. Podríamos dejar anclada esta celda. En este caso sería la celda B390 con el valor de 10. Sin embargo, podemos aquí teclear sin ningún inconveniente el valor de 10 y que reste el valor de 1. Sería este que está aquí. Para que me arroje o nos arroje ya directamente aquí, digamos, el valor de 9. De NPR igual a 9 que son las capitalizaciones que tendrán que sufrir este valor de 1.000 para llegar a valor futuro que está en el punto focal. 10. Bien. El argumento de pago no tiene influencia en este caso. El valor actual, por supuesto que sí, que sería el valor de 1.000. Si se fijan, aquí lo puse con signo contrario para que me lo arroje con valor positivo, que sería 2.773. Le digo que sí está bien, lo acepto y que tengo el valor de 2.773, que es el valor equivalente de estos 1.000 que están en el año 1 hasta el punto focal 10. Lo único que haces es dar aquí doble clic y nos dan los valores futuros siguientes que serían de estos 1.000 que están en el año 2. El valor equivalente a ellos en el punto 10 serían 2.475. El del año 3, los 1.000 del año 3 serían 2.210. Los 1.000 que se depositaron en el año 4 serían 1.973 en el año 10, capitalizados al 12%. El retiro que se hace en el año 5 equivale a menos 881, los cuales por supuesto que se ponen aquí con signo negativo para que se resten acá, en este caso. Y lo mismo sucede con estos 1.000, lo mismo sucede con estos 500 y así sucesivamente. Y vemos que efectivamente aquí, este valor de 1.000 ya no se traslado a ningún lugar. ¿Por qué no se traslado a ningún lugar? Sencillo. Como este valor, si nosotros hacemos, si lo representamos por ejemplo, esta es la fórmula del valor futuro, de un valor presente. Lo que se hace aquí sería el valor de T, son 1.000, por 1.12. ¿Verdad? Sería aquí a la 0. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene que trasladarse el 1, está en el punto 10 y se va a buscar el punto 10. Entonces, este valor de 1.12 a la 0 es igual a 1. Al ser igual a 1, pues 1 por 1.000 es igual a 1.000, el valor que tenemos aquí. Y de esta manera comprobamos que esto que tenemos acá, todos estos cálculos estuvieron bien hechos. Aquí lo único que tenemos que hacer es decirle que nos dé la sumatoria de estos nueve valores futuros. Y listo. Si fijas, aquí está el valor de 12.798 y 12.798 que nos dice el libro, lo cual el ejercicio de esta manera queda bien resuelto. Te invito ahora a pasar al ejercicio número 23 de esta guía de estudio para seguir completándola. Gracias por su atención.